Esperamos que se manejen todos los temas de familia y de su agente de prensa especial antes de dar la cara a nosotros. Institucionalmente lo que les quiero decir es que lamentablemente Gustavo en la hora de la mañana falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio del cual no tuvimos la posibilidad de revertirlo. Gustavo realmente se mantuvo estable durante todo el tiempo. Una de las complicaciones que suelen tener estos cuadros puede ser lamentablemente estas. Y bueno, así se dio. Quiero simplemente expresarles a ustedes nuestro agradecimiento, nuestro respeto a la familia Cerati, sobre todo a todos, pero en especial a Lilian, que realmente ha sido un ejemplo de perseverancia, de esperanza y de fe. Quiero agradecerles a ustedes su presencia. Les pido por favor que en honor a la familia Cerati y a todo lo que Gustavo ha dejado como ser humano y como músico, respetemos este momento. La verdad, fue mucho tiempo que estuvimos en contacto y el equipo médico y todo el grupo humano de esta clínica lo siente como con una pérdida muy triste, al igual que muchos de los pacientes que con nosotros tienen larga estadía, lamentablemente porque a veces son enfermedades. Ojalá en el mundo haya muchas Lilian, que nos salvaría, muchas Lilian.